El título de esta película, El desayuno de los campeones, ya alude a el desayuno continental que durante el siglo XX tomó bastante fama entre el pueblo norteamericano de los Estados Unidos porque se pensó y esto se dedujo y se concertó desde la psiquiatría que si se le daba a las personas un desayuno fuerte pues pensarían menos en sus trabajos y así serían mucho más fáciles de llevar sin que pusieran la mínima objeción o protesta. Y de esta manera se estableció ese desayuno continental y fue grandemente publicitado por las televisiones, grandes empresas y demás a lo largo del siglo XX y hasta hoy ha quedado. Cuando se desayuna allí sobre todo pues es bastante copioso el desayuno. Meten bacon, salchichas, huevos y entonces con eso se garantizó que el trabajador pensara menos porque claro como ya se pueden imaginar pues la sangre va hacia la digestión, no hacia el cerebro, por consiguiente riega menos sangre. Entonces el trabajador es más incapaz de pensar y esto se llamó desayuno continental y a eso alude magistralmente la película. Esa es lo primero brillante que hay en ella. La película es brillante desde todos los ángulos, para mí vamos. Y eso es lo primero que es una alusión magnífica. La familia protagonista o la familia del protagonista está completamente disociada. La familia del protagonista tiene un hijo asexuado, o sea que ni para un lado ni para el otro, no sabe lo que es, es un indefinido. Su mujer de Bruce Willis, del personaje de Bruce Willis, está loca, que es Barbara Hersey. Esta loca, él ya se ha divorciado, tiene un jefe de vendecoches, que está desorientado incluso sexualmente porque se disfraza de mujer y todo eso. Y esto no es un capricho ni una cosa que le nazca de un día para otro, sino que ese disfrazarse de mujer es un reflejo del caos existencial en el que vive el jefe. Y él también, pero de otra manera, él lo expresa de otra manera, y todo a su alrededor lo expresa de diferentes maneras, pero el caso es que son caos existenciales. Hay un anciano escritor sabio que va allí a un congreso, a la ciudad del personaje de Bruce Willis, y este sabio tiene una visión recurrente que es, que cuando mira por los retrovisores, ve el paraíso, ve imágenes paradisiacas. Y esto también es una referencia a la obra de John Milton, el paraíso, bueno, a la obra que no llegó a escribir John Milton, porque lo que escribió fue el paraíso perdido, tenía pensado escribir el paraíso recobrado, pero si no me equivoco no le dio tiempo. Yo sí le he leído el paraíso perdido. Entonces, refiere a ver algo, porque John Milton estaba ciego, sin embargo, hizo uno de los mejores libros sobre el génesis que se han escrito en verso. Y este anciano, pues, quiere tomar de alguna manera parte o patrimonio con John Milton, aludiendo, y por eso ve en los retrovisores un paraíso que se recobra, o bien un paraíso perdido, exactamente igual que John Milton. El anciano sacrifica su vida para ser reconocido al final de su vida, él se pasa la vida escribiendo sin reconocimiento y es solamente al final de su vida cuando llega allí a la editorial, a la recepción de la editorial y le atienden como es debido. Y le atiende a una recepcionista, que es la típica bibliotecaria de las películas y los anuncios, que es muy atractiva, así con sus gafas y todo eso, y cuando lo ve se suelta el pelo ahí sensualmente porque le excita la sapiosexualidad. Bruce Willis, con su vida echada a perder, se propone entrevistarse con ese anciano, con el anciano escritor. Entre tanto, tiene un escarceo con una secretaria. Ya ha leído al escritor y en pleno acto sexual llama a la secretaria máquina de follar, que es también una alusión a la obra y el autor Charles Bukowski. Esto no se dice por decirlo, ni yo tampoco lo cito por ser mal hablado, sino que es que hay un libro que se llama Máquina de follar de poesía de Charles Bukowski. Y a eso es a lo que alude el personaje de Bruce Willis. Y de quien el anciano es una representación de ese autor, Bukowski, que escribió ese libro. Llamar así a la mujer, como el título de ese libro, debe ser una de las razones de la dificultad que comporta hacerse hoy de esta película. Pero no le llama Máquina de follar por ser solícita al adulterio o al ayuntamiento animal. Le llama así porque ella realiza el acto como un trámite. Como uno de sus días de trabajo de secretaria. Hace del sexo burocracia. Y esto es lo que exaspera al protagonista Bruce Willis, que solo quiere sentir algo vivo, para dejar de intentar pegarse un tiro en la garganta, en la boca. Todas las mañanas, de hecho la película comienza así. Él va a pegarse un tiro en la boca y lo interrumpen diciéndole, ya está el desayuno de los campeones. Y eso da inicio a esta magnífica película. Cuando logra entrevistarse con el autor anciano, al borde del brote psicótico ya, el personaje de Bruce Willis, capta el mensaje que le cambia la vida. Y es que el mensaje era que hasta la muerte solo está la vida. Y ahí comprende que no tiene por qué morir por adelantado, ni rodearse de costumbres mortecinas, mecanizadas y rutinarias. La familia del personaje de Bruce Willis, con Barbara Hersey, haciendo de mujer, y el muchacho que hace de hijo, que toca canciones infantiles en un piano, cruzan juntos al final de la película, en medio del caos existencial, en la forma de un río de residuos que se convierte en una excelente metáfora, de residuos petrolíficos, o petroleros, o de empresas así muy contaminantes. Ellos cruzan ese río y se convierte eso en una excelente metáfora. Se abrazan y siguen adelante fuera del residuo. Y eso era lo que queríamos comentar de esta magnífica película. Si tienen la oportunidad de hacerse de ella, de verla por algún medio, pues háganlo porque la película merece la pena. Saludamos porque se nos olvidó saludar entre todos los países que nos veían. Se nos pasó saludar a Canadá y Brasil, que también nos ven mucho desde allí. Así que un fuerte abrazo para todos y que tengan un excelente día.